Y bueno, ya vamos a ver qué es lo que nos dice Ernesto Valverde, porque he llegado ya por aquí a esta zona de prensa del Powering de Estado. Buenas tardes, buenas tardes. Comenzamos la guerra de prensa del técnico de la Leticia, Ernesto Valverde. Por favor, pedir turno de palabra. Adelante. Hola, Ernesto. Un partido de muy pocas oportunidades en el que se vuelve a escapar otra oportunidad, ¿no? Valga la redundancia para acercarse a esa séptima posición. Pues sí, vamos, era una oportunidad para nosotros para acercarnos al Málaga. Pero bueno, el que se ha acercado ha sido el español, el que nos ha adelantado. La verdad que ha sido un partido en el que no ha habido muchas ocasiones. Nosotros hemos empezado bien. Llevábamos un poco el control del juego, pero según iba avanzando el primer tiempo ellos han empezado, han estado un poco mejor. Bueno, dentro de que el primer tiempo apenas ha habido ocasiones, yo creo, ni por su parte ni por la nuestra. Pero bueno, ha venido la jugada esa cortuita del gol y lo cierto es que, salvo el comienzo, nosotros no hemos estado nada bien en el primer tiempo porque hemos perdido mucho juego. Intentábamos jugar muy rápido con nuestros jugadores de arriba y hemos tirado, mejor dicho, hemos perdido demasiados balones. Y al final, bueno, en el segundo hemos ido más arriba, les hemos encerrado allí y hemos tenido un par de ocasiones claras, pero bueno, no ha podido ser, sobre todo porque ellos se defendían bien y tenían arriba dos jugadores descolgados, sobre todo Sergio García, que nos estaba haciendo o nos podía hacer daño. Realmente no han tenido ocasiones en el segundo tiempo, pero siempre estábamos ahí pendientes de que no nos pillara una contra. Hola Ernesto, buenas tardes. ¿Crees que por lo poco que ha hecho el español, aunque el atleti no haya hecho un partido brillante, hoy el partido por lo menos era de empatar? Por lo malo es que hemos ido los dos. Hemos hecho con otras palabras. La verdad es que ha sido un partido que no ha habido muchas ocasiones. Sí es cierto que, bueno, pues lo normal es que hubiese sido un empate. Pero tampoco es, ¿cómo decirlo? Al final, el que quiere ganar un partido o el que tiene que ganar un partido tiene que ir a por ello. Y ha habido un momento en el partido en el que nos hemos quedado así entre que, bueno, si no nos hacen ocasiones, tampoco llegamos mucho, parece que está controlado. Y ahí es cuando, bueno, estás un poco dubitativo y es cuando ellos, pues bueno, en una situación concreta te pueden hacer gol y luego hay que darle la vuelta a eso. Y bueno, no hemos sido capaces. La verdad es que ellos llevan peligro, sobre todo en los balones sueltos, porque sus dos delanteros son muy incisivos y en uno de sus balones nos han hecho el gol. Ernesto, buenas, Sarí. Sí. Dijiste la pérdida del Sevilla, que esta semana iba a ser importante, porque nos enfrentamos a tres equipos de la parte media-alta. No sé qué valoración haces la semana. No tiene que haber dicho nada. Igual. Bueno, empezamos la semana con cinco puntos de desventaja, la terminamos con seis. Nuestra ilusión era haber, pues bueno, haberle recortado más puntos al Málaga, por lo menos habernos puesto a una victoria, no ha podido ser, pero bueno, tenemos que seguir. Sí me preocupa sobre todo que en estos dos partidos seguidos que llevamos fuera de casa, los dos primeros tiempos iba a decir, pero sobre todo hemos tenido que reaccionar un poco con el gol del rival. Y creo que hasta ahora no ha sido así en toda la temporada. Quizá también viene un poco dado por, bueno, llevamos una temporada dura, difícil y bueno, pero es algo en el que tenemos que revisar. No nos podemos meter en el partido porque el rival nos haga un gol, sino porque nosotros tenemos que ir hacia el partido. Ernesto, ¿se vas preocupado por lo que ofrece en ataque el equipo sin Aduriz? Bueno, no es la primera vez que jugamos sin Aduriz. Es verdad que hoy teníamos bajas importantes con respecto al partido que jugamos aquí en la semifinal. Tampoco estaba Muniain, pero bueno, en el ataque. Pero considero que tenemos jugadores que, bueno, que tienen su oportunidad ahora o tienen oportunidades cuando Aduriz no está y tienen que demostrarlo, ¿no? Ya sé que es difícil que jugamos con jugadores jóvenes, pero los partidos los tenemos que sacar adelante. Es todo. Muy bien. Gracias.